Esta es una plancheta que me mandó de regalo la empresa Durlock. En realidad es el premio de un sorteo que realizaron entre los participantes de una capacitación organizada por la empresa. Traía ese delantal de jean, un par de manoplas muy cómodas y mullidas, todo muy lindo para manipular la plancheta cuando está caliente. La verdad que está muy bueno. No se nota en mi tono de voz pero estoy contento con el premio. Ahí pueden ver las tapas. Esos orificios son para colocar las asas de madera que vienen incluidas. Trae también una espátula de acero inoxidable. Van a ver que todas las piezas tienen grabado con mini torno la marca. En esa cajita larga vienen unos pinchos para hacer tipo brochete. Y ahí está la espátula que les decía. Podrán ver la marca ahí. Me parece muy delicado. No delicado de frágil sino delicado en cuanto a lo estético. Acá vienen las patas en una bolsita aparte. También con la marca grabada. Esas patas son para poder usar la plancheta sobre un asador, sobre llama. Y si no, la pueden utilizar también sobre una cocina. Ocupa el espacio de dos hornallas. Traen un papel con instrucciones para curarla. La primera vez que se va a usar la plancheta tienen que hacer un pequeño proceso de curado. Porque es acero crudo. Para poder procesar alimentos ahí arriba. Y ahí ven las redes sociales donde pueden encontrar instrucciones y recetas. La verdad es que está todo muy interesante. Estoy contento y agradecido obviamente. Y próximamente estaré estrenándola.